Al otro lado del río Mi corazón te lo llevas una tarde Al otro lado del río Está mi amor Y llega la medianoche Al otro lado del río Fue frío Y mi calor sunde bronce En el mar de tu boca Yo me perdía Llegó la mañana Y te envía En el mar de tu boca Yo me perdía Llegó la mañana Y te envía Al otro lado del río Está mi amor Al otro lado mi barca Al otro lado del río Tengo yo Una mariposa blanca Al otro lado del río Está mi amor Y cuando quiere me llama Al otro lado del río Hay amor Mi corazón te envía En el mar de tu boca Yo me perdía Llegó la mañana Y te envía En el mar de tu boca Yo me perdía Llegó la mañana En el mar de tu boca Yo me perdía Llegó la mañana Y te envía En el mar de tu boca Yo me perdía Llegó la mañana Y te envía Y te envía En el mar de tu boca Yo me perdía Llegó la mañana Y te envía En el mar de tu boca Yo me perdía Llegó la mañana Y te envía Llegó la mañana